Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance informativo del Centro de Televisión. Los dejo con algunas de las noticias que incluimos en la edición de este martes 18 de diciembre en su diario El Centro. Decepción hay en Talca tras no quedar como sea la Copa América, la cual se postuló con una de las ofertas más grandes a nivel país. Supuestos acuerdos previos entre gobierno y NFP serían una de las causas que dejaron a la ciudad al margen del evento, según el ex parlamentario Pablo Prieto, además de infraestructura deportiva al debe y falta de hotelería. La ciudad de Carabineros fiscalizó buses en días previos a Navidad y Año Nuevo. En el procedimiento realizado en el terminal de buses de Talca, terminó con una infracción a dos vehículos de pasajeros y además se detectó a un menor de edad trabajando como auxiliar. En una galería comercial de Talca, la CIP de Carabineros logró desbaratar un laboratorio donde se copiaba ilegalmente material audiovisual y de juegos que luego era vendido al público de forma clandestina. Más de 2.000 CDs y dos computadores fueron incautados. Y Gonzalo Monteros Viveros asumió oficialmente como gobernador de la provincia de Talca. Dijo que dentro de su gestión llegará a cada rincón del territorio y difundir la gestión de la actual administración. Revise esta y otras informaciones en detalle en su diario El Centro. Y este viernes exija gratis esta revista Vive el Maule, una completa guía turística de nuestra región.